Ok, somos los reyes, yeah, Julio, Cani, Dalí ¿Quieres parecer con mí? Lo debes hacer, tú quieres RPD We're Papp Battles, ¿qué quieres? Papp Battles, ¿qué quieres? ¿Quieres parecer con mí? Lo puedes hacer, tú quieres Julio, y así tú quieres RPD We're Papp Battles, ¿qué quieres? Papp Battles, ¿qué quieres? Papp Battles PFS la empresa Y embataros PFS limpia Pedieron cada curva, la vida es un rally y tú eres nuestra puta La vela de Kanye, sabes, también eres la puta de sopa Lo que sobran son putas, tú disfrútame ahora Oviedo, G-Home, G-Home, Oviedo es típico Tú hablas de juego en nuestros olímpicos Chequeamos tu rima, Sofis, R-P-D Estamos por encima, desde aquí no se te ve nunca Bum, 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 B Puedes hablarme de blacks o copiarme los tracks Pero nunca tendrás todo un movement detrás Puedes estar en el game, pero cani de basta Puedes hablar de hood, no naciste en floreasta ¿Quieres ser underground? ¿Te me quieres parecer? Nunca fuiste por asturias con maquetas pa' vender Nunca huiste a esos jetas con sus piernas pa' ofender Si nunca fuiste yo, no me puedes entender ¿Te me quieres parecer? Brilla like faros Vine con Julio Soapis, así que marcharos ¿Ves? Joven, talento nació ¿Quieres parecer? A mí no puedes ser como yo ¿Quieres? ¿Quieres parecer de mí? No puedes hacer ¿Te quieres Julio? Si te quieres, te repete ¡Papado! ¿Te quieres? ¡Papado! ¿Te quieres? ¿Quieres parecer de mí? No puedes hacer ¿Te quieres Julio? Si te quieres, te repete ¡Papado! ¿Te quieres? ¡Papado! ¿Te quieres? ¡Papado! ¿Te quieres? ¿Quieres parecer de mí? ¡Papado! ¿Te quieres parecer de mí? ¡Gracias!